Por aquí más actores, actrices y nos encontramos con Lilo Vega, bienvenido a nuestro programa, qué sorpresa encontrar aquí trabajando fuertemente, bienvenido a nuestro programa todo el tiempo. Muchísimas gracias. Está como camufladita, ¿no? Camufladita no, no me reconoció y es que definitivamente es un personaje totalmente diferente a uno. Y bueno, coméntanos acerca de esta nueva empresa, empresaria también, Leoma, mejor dicho. Ahora todos nos metieron al negocio de la artesanía, ¿estás con la artesanía o algo así? Estoy haciendo visitoría, ese señor, pues realmente yo hago de todo, siempre he sido de todo, he hecho de todo. Tenía la expectativa hace rato de crear mi empresa propia, con cosas que vendía hace mucho tiempo, inclusive antes de ser actriz. Hice producción y haciendo producción empecé a hacer mi empresa. No, pero sí, me habéis hecho de todo. Sí, entonces en este momento estoy en Lilo de la Vega, que es mi marca. Dentro de Lilo de la Vega tengo otras marcas que apoyo, que son principalmente marcas santandereanas. En este momento estoy apoyando a Floripondia, tengo unos protectores para celulares divinos también, que es de una amiga. Ah, mejor dicho, pero ¿qué? ¿A qué hora usted está estudiando ola? ¿A qué hora? ¿Solo trabajando? Trabajando y estudiando también. ¿Ya dónde eres, santandereana? Obvio. Ah, con razón, claro. Bueno, muéstralos a ver los accesorios que vamos a observar, señores. A ver, coméntanos a ver. Mira, por ejemplo, tenemos estas coloritas que son divinas y que son perfectas ahora, por lo menos, para el Día de la Madre. La precisamente, la última colección que traje en esta oportunidad aquí a Corperias, al Phil Expo. Creo que tenemos último esto para las mamitas. Para las mamitas. Ah, ahorita para mayo, claro, el Día de la Madre. Sí, obviamente, la última colección, como les estaba diciendo, es prácticamente para las mamás. Bueno, ¿qué más? Pero porque tengo otras cosas, como para... Eso es lo que me dijo ahorita, lo que me dijo ahorita me dejó pensando. ¿Qué es lo que me dijiste para las niñas hacer qué? Ah, a ver. Eso es para las chicas de alto voltaje que ya les gustaba por ahí, como eran nuestras modelos. Ahí, vea, impresionante tener algo nuevo. Se llama Go Girl, le estamos importando, una amiga santandereana también le está importando. Y es un aparatico que sirve para que las niñas hagamos pipí para... Dios mío, señores, eso no ha escuchado. Claro, en el bolso donde necesite uno. Digamos a veces que tenemos que ir a un baño público. Y a los eventos, claro, en nuestras modelos. Inciertos, para ir de campamento, en el picnic, que tienes que... ¿Dónde puedo ir al baño? ¿Dónde puedo ir al baño? Es facilísimo. Bueno, coméntenos, a ver cómo la cuestión. Uy, esto sí me interesa porque pronto las modelos nos piden ayuda, entonces le toca a uno a nosotros laborar. Es súper sencillo. Esto viene aquí, metido, lo sacas aquí. Y simplemente tiene la señal hacia arriba, lo puedes tener, lo puedes poner. Es chistoso porque es así, te lo pones y ya. Lo más divertido de todo, lo más divertido de todo, es... ¿No hace costillas? No, no hace costillas ni nada, no hace absolutamente nada. Lo más divertido es cuando estás volteada, haciendo pipí y parada, y todo el pipí, alguien te llama, ¿no? Claro, claro. Y a uno como, espera, ya voy. ¿Ya lo has utilizado? Claro que sí. Ah, bueno, ya vea. Me tengo en el bolso en mi casa, en el carro también. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene económicos? Sí, 45. 45, además te puede durar 10 años. Hay unos que son desechables, pero este lo único que tienes que echar es agüita. Y ya, y lo bueno. Está impresionado con ese producto, nos dejas impresionado con el producto para nuestras modelos. Bueno, Lilo, entonces invita a dónde consigue, dónde podemos conseguir todo esto, en qué parte te podemos ubicar, redes sociales o algo para que puedan adquirir esto. En este momento tengo mi tienda en redes sociales, pueden encontrar por Instagram, arroba Lilo Shop Deli, y tengo también Facebook, una página de Facebook que ya se llama Lilo de la Vega Shop. Ahí me pueden encontrar. Listo. Pon en Lilo igual en cuanto. Y ahora aquí estamos, ¿en qué estamos trabajando ahorita? Listo, por ahí. Comentemos, aparte de la empresa, algo de televisión, donde te vemos ahí ya. Sí, Dios quiere, sí, más adelantico tenemos algún proyectico por ahí con Andrés Andoval, que fue mi compañero en la prepago, mi compañero, amigo, o sea, mi hermano en la prepago. ¿Y ahorita estás concentrada en el empresario, en la parte empresarial? Sí, pero igual como te digo, él tiene una productora que se llama Nuestro Mar Producciones, y voy a empezar a hacer proyecticos con él como productora. Y pues, a mí como más. Bueno, Lilo, ven para acá, entonces ven para acá. Un saludo muy especial a los televidentes de alto voltaje, un saludo para que estén pendientes de todos los productos tuyos, y también la parte del coral, ¿no? Claro que sí, les mando un beso gigante a todos los televidentes de alto voltaje, y no dejen de visitar Lilo Shop Belly en Instagram. Ahí va, en el short TV, ¿no? Allá, ya se iba a decir por otro lado. Sí, ya me iba por otro lado. A ver, ahí está bien, la publicidad. Bueno, señores, aquí estamos Lilo Vega, patatea de actrices, empresarias, así que apoyar el talento colombiano, señores. Ahí se está lo muy especial, entonces a todos los de alto voltaje. Seguimos disfrutando de este estar y en la Feria 2014. Bueno, televidentes de alto voltaje, se prendió este parrata llanero con Mauricio Vélez aquí en la Feria. Venió Mauricio, ¿qué? Cuatro y todo, con cuatro estados y pendientes, ¿no? ¿Dónde va Maritzita, ya ve? ¿Dónde va Maritzita? Uy, pero la conocen, Dios mío, señores. Es un seguidor suyo que es muy distinto. ¿Quién? Maritzita. Bueno, te leí gente de alto voltaje, hablemos de otras cosas, pero esa faceta, cantante y ahora de música popular, ¿ahora que se va a meter por el lado llanero o qué? No, lo que pasa es que la música popular, los cantantes de música popular siempre tienen que llevar una melodía. Y el cuatro es uno de los mejores acompañantes en la melodía, al lado de la vihuela y al lado de los violines y al lado de la guitarra. Yo como he escuchado por ahí el cuentahuesos, que es como obrado para la música llanera. Usted también, sí, estaba como aprendiendo usted también ahí al lado, ¿no? No, la música llanera la llevo en el corazón. Ah, bueno, eso sí, porque somos del llanero y tenemos que llevarla ahí. Lo felicito, Mauricio, bienvenido a nuestro programa de todo voltaje. Lo vimos por ahí en Caracol televisión súper bien, divirtiendo a los colombianos y todo. Bueno, ¿qué proyectos vienen, Mauricio, dentro de poco? ¿Algo de música o sigue por la actuación o presentación o qué? No, yo creo que tener la fortuna de estar en un programa como día a día es una bendición única para cualquier persona que trabaje en los medios de comunicación. Es poder llegar todas las mañanas a los hogares de la gran mayoría de los colombianos. Gracias a Dios, el rating nos favorece desde hace unos añitos ya. Nos ven mucho, nos quieren mucho. Es muy agradable trabajar en vivo en un programa que llega a todos los hogares y ahí me quiero quedar. Tengo propuestas para un proyecto nuevo que viene de Caracol de actuación. Estamos coordinando con la gente que me maneja. Si no se cruza con día a día para no faltar a las grabaciones de día a día y ojalá los pueda sorprender por ahí con un personaje de una nueva serie que está preparando el canal Caracol, que es imperdible. Como siempre, fuimos en el lanzamiento de la selección, con la Ronca de Oro, vamos punteando con Caracol Televisión. Mauricio, ¿y qué pasó con la música? Los caballos, la música popular, ¿qué pasó con eso? No hay que abandonarlo, ¿no? No, los caballos van muy bien, la música va muy bien. Estoy a las puertas de estrenar una cancioncita que me regaló Armando Martínez, amigo suyo venezolano. Con esto, sí señor. Se llama La Garantía y creo que la terminamos de grabar en unos días para que la gente pueda alejarse con eso. La música, en mi caso, es un accidente maravilloso que seguiré intentando y intentando, pero no tengo una gran estructura, no tengo grandes personas que me colaboren detrás de ese proyecto, simplemente me la gozo y algún día llegará la canción que diga Aquí no fuimos. No, Mauricio, lo felicitamos por las pintas que lleva. Siempre lo vemos en día a día con buena pinta. ¿Quién es el que está patrocinando? ¿O usted mismo ahí ahora como lo vemos delgado, bien elegante? O sea, la pintica y todo. No, no, tenemos mucha gente que nos colabora en este caso y en esta época a partir del 1 de enero de este año, Chéviñón se quiso vincular, se quiso vincular también Náutica, Domenico, Sprint, son las marcas que nos mandan ropita para que nosotros... Ya, 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 ya me sirve la de él. Claro, lógico, señores. Bueno, Mauricio, un saludo muy especial a todas las niñas de alto voltaje para que se pendiente ahí del programa. A la gente de Ibagué, a la gente de Lima, a la gente de alto voltaje, un abrazo muy especial, que no se pierdan este programa, que sigan conectados y que no se pierdan mi música, ni día a día, todas las mañanas que estamos para servirles. Bueno, televidente de alto voltaje, aquí disfrutando con el director de la feria, bienvenido caballero y felicitaciones por la organización. No, muchísimas gracias y alto voltaje, pues complacido de tenerlo aquí con nosotros en esta feria de entretenimiento. Como siempre, cada año cumplimos, traiendo, mirando niñas hermosas, alto voltaje como siempre lo hace, se hace divertido, ¿no? ¿Qué tal las niñas? No, no, la verdad es que aquí yo tengo un problema grave con las esposas de los empresarios, porque todos los años tienen, digamos, muchos motivos debido precisamente a esa gran calidad de mujeres que tenemos en nuestro país y creo que este año no ha sido la excepción, como pudiste haberte dado cuenta. Pero el problema fue que en alto voltaje por ahí unos empresarios les dijeron oiga, ¿por qué no le llevamos unos tipos de atléticos a las niñas? El año pasado, el otro año tenemos que hacerlo. Tienen a mí aquí. Pero caballero, está muy tapado, tiene que ser un poco más destapado, porque yo sé que las chicas, imagínate usted. Hombre, me re frío, me re frío. Pero hay que promocionar eso. Pero también traer tipos para las niñas, las mujeres, que vienen a la feria. El otro año vamos a presentar la propuesta de traer los chicos de alto voltaje. Bueno, 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 listo, aceptado. Aceptado, porque las mujeres, mientras los caballeros se divierten con las niñas, las mujeres también echan ojito. Bueno, listo, le hacemos pole dance, pues, de caballeros. Claro, claro, para que las niñas y las mujeres se diviertan. Felicitaciones. Y bueno, este año que venimos algo diferente, de pronto, ¿dónde están? ¿O qué podemos ofrecerles a los que vienen a los visitantes? No, realmente estamos muy complacidos de estar sacando adelante un proyecto para las industrias creativas y culturales. Como puedes ver, pues, hay diferentes regiones que nos acompañan, mucho entretenimiento también. Tenemos, pues, el mini submarino de moda. No sé si ya lo viste. Y la niña, es que la niña, pues, ¿cómo lo va a ver? La niña hizo la presentación, nos tocó hacerle una notica, ¿no? Ya, ya, ya. Pero espectacular, algo diferente, ¿no? Algo diferente, ¿no? Algo diferente, ¿no? Va a comprarlo, claro, en la caja, ¿eh? No, pues, se imagina, pues, para nadar en la tina, el baño será. No, pero para llevar a las vacaciones. Para llevar a las vacaciones. No, pero chévere. Algo diferente. Y vivimos también algo de los jóvenes de Cali, algo de danza, algo de diferente. no solo máquinas, sino que últimamente va a haber algo diferente. Exactamente, esa es la idea, a partir de este año poder agregar a nuestra muestra comercial de entretenimiento la cultura y para toda esta cantidad de empresarios internacionales, porque creo que han visto una gran cantidad de ellos, un número de ellos importante, que puedan conocer algo de la cultura. Tenemos el tranvía cultural, tenemos... Instrumentos, por ahí vemos instrumentos también. Exactamente, entonces eso ha hecho que la feria este año tome un rumbo diferente que nos hacía falta, y con la presencia de medios de comunicación tan importantes como Alto Voltaje, pues estamos dándole apertura a la feria, que era una feria especializada de negocios, pero se nos está volviendo una feria para que la gente venga y conozca... Motivarlos para... Exactamente, que venga y conozca que el entretenimiento, pues no solamente el juego, sino también el poder conocer la cultura de nuestro país. Productos por ahí de belleza, de algunas personas que de pronto están haciendo eso en la parte empresarial. Lo felicitamos, lo felicitamos directores, esperamos que el otro año también promueve a esa gente para que muestre los productos. Hay mucha gente que de pronto viene del exterior y ven aparte de las máquinas, ven algo y se llevan algo, ¿no? Exactamente, y no, y toman la decisión, un fin de semana van a Putumayo, termina la feria... Al Llano, San Andrés, bueno, que no puede faltar, y Cartagena, entonces eso se ha vuelto como una costumbre en la feria, realmente que los empresarios que nos visitan toman esa decisión al terminar el show y se van a diferentes partes del país, o sea que estamos haciendo turismo de negocios y patria. Y las niñas de pronto las llevan también a las niñas colombianas porque ahí se deleitan. No, yo aquí en esta feria tomé una decisión y es que ando así como los caballos de carrera. ¿Le va a tocar a uno así para poder...? Sí, sí, no, 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 sino uno no puede hacer negocios, se distrae mucho, se distrae. Bueno, director, un saludo muy especial a todos los televidentes de Alto Voltaje, que el otro año estén pendientes ahí, Alto Voltaje, de nuevo viene, y ya la propuesta que le hicimos, ¿no? De traer chicos de Alto Voltaje para el otro año, listo, listo, listo. La tenemos en cuenta y cuídense mucho y cuidado con la corriente, de pronto les pasa algo, el voltaje, mucho voltaje. Un saludo para todos los televidentes de Alto Voltaje. Bueno, televidentes de Alto Voltaje, nos encontramos aquí con algo que me apasiona, que lo llevo en la sangre, que es la música llanera. Nos encontramos con alguien que la pasa haciendo instrumentos, que vino con su stand a mostrarnos aquí. Bienvenido a nuestro programa, ¿su nombre? Manuel Ramírez. Manuel, y bueno, ¿a qué se dedica usted? Porque yo he visto todos tus instrumentos, dios mío, señor. ¿Las hacen? Claro. Soy un pionero de nuestra música llanera. Interpreto la música llanera, el arpa, el 4, las maracas. Muy sagrado. Y soy un gran fabricante de instrumentos llaneros, como lo es el 4. Ah, ese sí lo conozco yo, para, para, mejor dicho. La bandola y el arpa. Y el arpa. Aquí tenemos todos los instrumentos. Usted los fabrica, pero usted también es compositor o solo... Solo intérprete. Interprete. Ah, bueno, pues aprovechemos de una vez, vea, vamos a ver su stand. ¿De Arauca? ¿De qué parte es? Arauca, de Arauca, arauca, sí señor. Araucano, el propio llanero. La tierra del Joroco. DJ Wes, quienes habla, es del Meta, ¿no? De allá también, del Llano, de otro, mejor dicho, otro pariente. Felicitarlo por todo lo que hace, la verdad, impresionante. Gracias por venir a este stand a mostrar a toda la gente, porque aquí viene mucha gente internacional. Y de pronto la gente de otros países se enamora de este folclore llanero, y se llevan un instrumento, se les muestra eso. Y bueno, ¿qué podemos decir para la gente que viene a disfrutar de este stand? Pues no, que la verdad que cualquiera que necesite, cualquier instrumento llanero, mi correo electrónico es, es fábrica de instrumento llanero, la guafa. La guafa. La guafa, sí. ¿La guafa con W? Con W y WF. Ah, bueno, eso hay que invertirlo bien, para que compren la arpita a los que quieran aprender música llanera. Exactamente, y también le damos clases de música llanera. Pero, pariente, pero vamos a, vamos a probarlo a usted, para que nos toquen. Canten un pedacito ahí de, de una canción llanera así, bien, vamos a ver señores, porque el que lo, oiga, mismo, usted mismo los hace, los toca, interpreta, mejor dicho, usted es el maestro en la casa. Ah, bueno, entonces un pedacito ahí de la demostración de la música llanera para todos los televidentes de Alto Voltaje. Cantar una canción. Una cancioncita, eso. Para poder elegir, con derecho a corregir, credo, conciencia y dolor.